El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, indicó que el paro convocado por los dirigentes cívicos y su gobernador, Fernando Camacho, lo único que obtendrá es hacerle daño económico a Santa Cruz, cuando el país está en proceso de recuperación del daño ocasionado por estos mismos políticos durante el golpe de estado de 2019. Todos los paros que le van a hacer daño, le van a hacer daño sobre todo a Santa Cruz. Obviamente que le hacen daño también a Bolivia cuando estamos en un proceso de recuperarnos del daño que nos causó justamente en el golpe de estado del señor Camacho y su comité cívico. Ese daño económico todavía lo estamos recuperando y hoy estamos queriendo volver a la confrontación. Veamos qué es lo que le va a decir su departamento. Ratificó que la decisión asumida por los cívicos es por un simple capricho de su gobernador, quien no asistió a la reunión del Consejo Nacional de Autonomías para defender la posición de este departamento. Es una cuestión de capricho y simplemente confrontación. No puedes no asistir a un diálogo nacional, que era el Consejo Nacional Autonómico, no poner tu posición y luego querer imponer tu criterio. Eso no es viable en ningún punto de vista. No es viable. Recordó que son los mismos políticos y cívicos que representan algunos grupos de poder en Santa Cruz los que ahora convocan a una nueva medida de presión.